Bueno, ya estamos aquí. Raimundo Sandoval, colaborador de Zona Franca de Revista Launa, también de otros muchos espacios, y además académico del Ibero y activista en materia de derechos humanos. Tu punto de vista es muy importante, lo hemos estado buscando, lo hicimos ya por vía telefónica, de lo que nos dejó como signos, como diagnóstico, este proceso para elegir un nuevo Ombudsman. Quiero reconocerte que desde el principio nos dijiste, Raimundo, que esto iba a ser una simulación. Creo que los hechos te dieron la razón al final. Pero independientemente de eso y de la descalificación, nada más de este proceso tan deshaciado, la situación de los derechos humanos en Guanajuato. Tenemos cosas complejas, el gobernador hablando insistentemente de que a los niños hay que enalguarlos, con todo lo que pueda tener de chistoso, de gracioso, creo que también es un mensaje que no debería surgir de quien tiene la representación de todos los guanajuatenses. ¿Cómo ves el panorama? La cancha abierta. Es interesante porque durante las comparecencias, una de las insistencias de los grupos parlamentarios era la relativa a la situación de los derechos humanos en Guanajuato. Y ninguno de los tres candidatos de la entonces Terna hicieron un posicionamiento firme. Yo creo que un primer ejercicio será recuperar la información que tienen las instituciones del Estado. La misma Procuraduría de Derechos Humanos tiene un pulso de las quejas que recibe, cuáles son las principales instituciones que violan derechos humanos. Hay mucha información oficial sobre la situación de los derechos humanos en términos de las quejas presentadas frente a las instituciones. ¿Hay organismos de la sociedad civil que también están...? Hay muchísimos organismos de la sociedad civil que tienen mucha información. Se hizo un primer ejercicio que también en su momento yo critiqué, que es este levantamiento de información que ellos llaman diagnóstico de derechos humanos, que eventualmente sería un programa de derechos humanos muy desarticulado, sin metodología, y además a petición del gobierno federal. Sí, yo revisé la estrategia del Programa Nacional de Derechos Humanos y hay una petición o en una meta, digamos, del gobierno federal de establecer un número mínimo de diagnósticos estatales. Entonces la petición viene directamente al gobierno del Estado para elaborar un programa durante las reuniones que ha habido, y esto ha sido también expresado en otros espacios. Lo que decían es, vamos a hacer un programa sin diagnóstico. Uno, porque no hay tiempo, decían ellos. Dos, porque hay que dejárselo al siguiente gobierno. Uno, tres, porque no es la panacea, decían, ¿no? Era como un poco la dinámica que se planteaba durante los ejercicios. La ventanilla en el gobierno es esta nueva dirección de... Sí, Justus fue, digamos, quien propuso, junto con la Procuraduría de Derechos Humanos, aunque hay que decir que Gustavo Rodríguez Junquera y su equipo no asumió responsabilidad en esa convocatoria, o sea, eran co-convocantes, pero ellos decían que era un proceso que coordinaba la Secretaría de Gobierno, lo cual me parece que va a avanzar, que ese es otro tema ya adelantándose como a los retos. Va a salir un programa de Derechos Humanos, seguramente, avalado por la Secretaría de Gobierno del Estado, con poca participación de organizaciones civiles, con poco diagnóstico integral, y con los mismos vicios que hemos identificado en términos de Derechos Humanos a nivel del gobierno del Estado. Se ve un poco deficiente que quien muchas veces es el sujeto a observar, que es el gobierno, hablando en términos amplios, procuradurías, etcétera, sea el que realice el diagnóstico. Es como un enfermo haciéndose su propia valoración médica. Hay pautas para equilibrar, digamos, esa mirada. La Oficina del Alto Comisionado tiene varios elementos que deben considerarse para un diagnóstico estatal. Se han hecho ejercicios similares en Oaxaca, en la Ciudad de México y en otras entidades federativas. Y lo importante es establecer, por ejemplo, un comité primero multisectorial, un presupuesto propio, la participación de la Oficina del Alto Comisionado desde la perspectiva de asistencia técnica. Un elemento importante que es seguir las recomendaciones internacionales. Y lo que se ha hecho, en realidad, es una convocatoria de lluvia de ideas para priorizar temas o preocupaciones sin una perspectiva regional, sin una perspectiva temática clara y, además, sin una metodología realmente que nos diga cómo van a incorporar las observaciones o los diagnósticos de las organizaciones. Entonces, si no cumplen esas pautas, cualquier diagnóstico o programa va a adolecer de esos elementos base, digamos. Bueno, y el hecho de que por primera vez tuviera un mecanismo de consulta para designar al responsable de la Procuraduría de los Derechos Humanos, que debería ser un factor primordial en una política pública de derechos humanos, era buena oportunidad para que se unieran estas dos cuestiones, el diagnóstico y el perfil, y lo pasó. Qué bueno que lo plantees así, porque quisiera también señalar aspectos positivos, porque incluso los propios candidatos decían que habían salido golpeados, uno de ellos, durante las comparecencias, decía, llegamos con un ojo morado a las comparecencias, y ha habido esta percepción de que es una crítica que debilita a las instituciones. Y en realidad me parece que sin esa crítica las comparecencias no se hubieran llevado a cabo. Creo que sí hay que reconocer que ahora los grupos parlamentarios de oposición, la sociedad civil, en general la opinión pública, tienen un ojo opuesto en los derechos humanos y que este proceso no solamente ha sido calificado como desaseado, opaco, simulación, etc., por personas como yo, sino por diferentes actores políticos. Entonces, creo que sí hace falta reconocer que hay una crítica, que este proceso, digamos, es visto con malos ojos desde diferentes miradas y que no es solamente un ejercicio, digamos, de debilitar las instituciones, sino al contrario. Creo que de lo positivo en este proceso, como bien dices uno, es que el gobierno estatal haya lanzado una convocatoria pública. Bueno, se lo ordenaba ya una ley nueva. No, la ley establece una auscultación social. O sea, la iniciativa de la consulta sí es efectivamente del gobierno del Estado. Me parece que es un buen elemento. Ahí el tema, me parece, también hay que decirlo, cruzó durante todo este proceso una improvisación. Entonces, es una convocatoria que no establece claramente los tiempos, que además no establece el procedimiento para la asignación, por ejemplo, de puntajes, que no es solamente una cuestión para concentrarse en los detalles, de que se haga público todo el procedimiento. Pero yo recuerdo cuando aquí uno de los candidatos de la entonces lista inicial de candidatos decía es que no sé cuándo me van a llamar, no sé qué me van a preguntar, no sé qué sigue, no sé cuáles son las pautas. Entonces, fue una convocatoria, digamos, que en su, digamos, emisión tiene un elemento positivo, pero que al no tener claros los procedimientos, terminó siendo lo que vimos después, esta confusión entre si la hizo la terna, el secretario de gobierno, si la hizo el gobernador. Y esa improvisación fue la que nos tiene ahora en este momento crítico, diría yo, diferenciándome también de la opinión que ha hecho el diputado Héctor Jaime, sí me parece que el procurador llega debilitado a este momento para tomar protesta. Otros aspectos positivos, el registro de 19 personas candidatas, me parece que es algo muy positivo. La comparecencia en sí, como un momento de transparencia, me parece que también es un buen elemento de la terna. Sí había, también eso hay que decirlo, no solamente que hacerlo transparente, sino prepararse. A mí me parece realmente penoso que algunos grupos parlamentarios como el del PRD no se hayan preparado lo suficiente y hayan repetido la misma pregunta a los tres candidatos, que además de diferentes maneras, de forma muy tibia y demás, pero que no hayan logrado estar al nivel de la discusión, no solamente en las comparecencias, sino durante todo el proceso. Bueno, luego otra cuestión. El discurso de derechos humanos ha ganado un espacio de credibilidad. Los políticos tratan, desde Montiel, cuando hizo aquella campaña el gobernador del Estado de México y en esa época candidato, de que los derechos humanos son para los humanos y no para las ratas. Yo no había visto una expresión como esta de Márquez, de aunque me digan lo que me digan los derechos humanos. Entonces, esto es parecida y era preocupante. O sea, que ellos no lo metan en su ADN, que el gobierno en todas sus políticas públicas, con esta famosa transversalidad de la que tanto hablan, no acepte que tiene que ser respetuoso de los derechos humanos en sus programas sociales, en su atención a víctimas, en su procuración de justicia, en su selección de objetivos presupuestales, incluso. Eso pareciera ser que no abuna mucho este jaloneo que vimos y este cuidado de la Procuraduría como un espacio, digamos, para una chamba. Claro. En estos dos ejemplos que hemos visto, el programa de derechos humanos y la elección de la persona titular de la Procuraduría de Derechos Humanos, yo he utilizado la palabra simulación, que es muy fuerte para el propio gobierno y ha habido muchas reacciones. Yo lo que he tratado de colocar, además de esta crítica estructural y normativa y política, ha sido también dónde está la agenda de las organizaciones, dónde está la agenda de los derechos humanos, de la sociedad civil, de la ciudadanía en general y qué tenemos que corregir en términos del actuar de las instituciones. Yo creo que ese es un espacio importante donde observemos cuáles fueron los elementos que limitaron, en este caso, la elección del procurador con una gran legitimidad, con un apoyo, no solamente de los diputados, sino a nivel social y esta eventual promulgación de un programa de derechos humanos sin una consulta amplia, sin un diagnóstico, una metodología realmente integral. Entonces, lo que hace falta, desde mi punto de vista, es escuchar a las organizaciones, plantear una agenda ciudadana, que observemos el actuar del procurador entrante y que vayamos construyendo allí sí todos los actores, no solamente quienes nos definimos como personas defensoras de derechos humanos, sino los diferentes actores políticos, construyendo una pauta de mejoramiento y de atención de los retos. Creo que eso es lo que toca para superar esta crisis. ¿Qué te dice, por ejemplo, que Gustavo Rodríguez Junquera no haya concluido casos como el de Julio César Cala, que se convirtió en un caso emblemático aquí y fuera de aquí, o que, por ejemplo, no se haya pronunciado, porque todavía le quedaba tiempo, sobre el tema del gobernador Márquez y su reto a derechos humanos, o que no haya atraído de manera oficiosa el caso del regidor de Guanajuato, Julio César García Sánchez, una autoridad que violentaba a una mujer. O sea, al final, ya estaban pensando en otra cosa. Estaban más en campaña que cuidando su función sustancial. Definitivamente sí. Yo diría que incluso desde que se ratifica su última administración tiene esa pauta de cuidarse y de ir construyendo un futuro. Se dice ahora en Corrillos que Gustavo tiene ya asegurada una magistratura, lo cual me parece que no solamente le garantiza una continuidad a su proyecto en la Procuraduría de Derechos Humanos, sino un proyecto propio a nivel profesional para continuar su carrera política, lo cual me parece muy cuestionable porque entonces la Procuraduría de Derechos Humanos se convierte en un trampolín que en realidad en un organismo defensor de los derechos humanos. Yo creo que ese es un tema que hay que cuidar. Y esa pregunta que planteas, yo incluso se la devolvería ahora a Montero y le diría qué va a hacer para resolver los casos que dejó pendientes su antecesor. Y estos son súper puntuales. El caso Cala que es de acoso sexual en la Universidad de Guanajuato que el mismo Gustavo dijo que estaba a punto de resolverlo. Yo añadiría este también los relacionados con la libertad de expresión, el caso del Salmantino y ahora recientemente el caso donde el alcalde de Cortazar hace una acusación sin presentar ninguna prueba ni ninguna denuncia ante una autoridad de que un medio electrónico está ¿cómo se llama esta figura? Sí, está exorcionándolo y entonces hace una acusación pública. Yo creo que esos casos son los primeros que tendría que resolver al menos por la visibilidad y por la complejidad de los problemas Montero. Ahí tiene una prueba de fuego no solamente para ganar legitimidad sino para mostrar cuál va a ser el temple que él tiene para la nueva administración en la Procuraduría. Bueno, creo que queda dicho Raimundo. No se nos quedan muchas cosas en el tintero pero el tema lo seguiremos abordando y yo quiero hacer una invitación pública a una mesa en la que estamos pensando invitar a algunos de los que participaron en este proceso a ver cuántos aceptan para una reflexión colectiva sobre el tema de lo que se viene en el futuro. De acuerdo. Yo cerraría diciendo que este es un tiempo propicio para que las organizaciones presentemos nuestras plataformas de acción que vayamos diciendo cuáles son las pautas por ahí surgió durante esta discusión que me parece muy sana sobre la perspectiva de los derechos humanos la construcción de un observatorio sobre derechos humanos que fuera observando que fuera midiendo no solamente el diagnóstico y el plan de trabajo de Montero que lo queramos o no ya es nuestro procurador de derechos humanos y que entonces comience esta administración con una agenda que trabajar y que sea entonces no nada más lo que presentaba como líneas de acción en su propuesta en la terna ¿cómo podría legitimarse ante esta votación tan poco representativa? Yo creo que hay varios temas yo difiero totalmente de esta perspectiva de que fue legal todo este proceso se sujetó a lo mínimo de la textualidad de la ley pero yo definitivamente reconozco y lo digo abiertamente que Montero llega con una gran crisis de legitimidad no solamente de los diputados que votaron en contra sino o que se abstuvieron sino de la sociedad civil entonces el mensaje que se da a la sociedad civil es que los derechos humanos no importan que la Procuraduría de Derechos Humanos como dicen por ahí es el dedo chiquito del gobernador es una moneda de cambio también es siempre como trampolín y cuando se presente Gustavo Rodríguez Junquera como magistrado veremos si efectivamente la Procuraduría es ese trampolín y el mensaje que tiene que darse es el contrario o sea Montero tiene que salir a presentar un buen plan tiene que recuperar la agenda de las organizaciones ¿lo ves secuestrado por un equipo que pertenece a Rodríguez Junquera? yo creo que también otro mensaje que habrá que observar es qué pasa con su equipo y qué pasa con la política digamos que implementen durante los primeros meses porque si es solo un cambio de titular que además hay que decirlo la Procuraduría en su ley y en su reglamento tiene un exceso de particularidad en el Procurador la figura es un órgano dentro de la Procuraduría parece así en la ley y en el reglamento y los demás son organismos auxiliares dentro de la Procuraduría yo creo que hay que romper esa perspectiva unipersonal de la Procuraduría y si Montero llega y ratifica al equipo de Junquera qué otro mensaje podemos tener de continuidad y de más de lo mismo con incluso de algo más delicado de que fuera solo un mascarón de prueba de un grupo que también es político porque participó con Ramón Martín Huerta en la política muy unidos desde hace muchos años y si es que le va a tocar a la salida al gobernador y la elección de 2018 o sea no es poca cosa yo sí creo que este momento es clave en términos de la coyuntura del Estado y del mensaje que queremos dar o que se quiere dar de qué tipos de derechos humanos queremos vivir y defender acá en Guanajuato muy bien pues muchas gracias gracias a ustedes un saludo Ramón Sandoval activista analista seguidor de este proceso desde el exterior y desde el principio quien lo definiera como una gran simulación cosa que yo he coincidido también en lo que he estado reflexionando al respecto y escribiendo pero bueno más bien le doy el mérito a Raimundo que lo supo ver desde muy temprano regreso vamos a platicar otros temas de innovación en un momento más